Las tres mejores aplicaciones para leer PDF ¿Buscas la mejor manera de gestionar tus archivos PDF desde tu móvil? Las aplicaciones de lectura en PDF ofrecen soluciones eficientes para usuarios de iOS y Android En este video conocerás las tres mejores aplicaciones para leer y editar archivos PDF y vamos a empezar de inmediato con la primera aplicación Número 1, PDF Element Esta aplicación se enfoca en la visualización y edición de archivos PDF en dispositivos móviles Al igual que su versión de escritorio, esta aplicación móvil aporta funciones útiles para crear, editar, fusionar e incluso compartir archivos PDF Su interfaz es intuitiva y fácil de usar Por eso esta aplicación te garantiza que tendrás la mejor experiencia con tus archivos en formato PDF Podrás resaltar, tachar y subrayar cualquier texto además de que puedes hacer dibujos de diferentes formas Las características más destacadas de PDF Element es la de escaneo Puedes utilizar la cámara trasera de tu móvil para tomar fotos de documentos y crear archivos PDF a partir de esas imágenes Son muchas las ventajas que podrás disfrutar gracias a esta maravillosa aplicación Pruébala y verás que te encantará Número 2, Faucet PDF Editor Faucet PDF Editor es una aplicación que ha ganado mucha popularidad en los últimos años por su velocidad y eficiencia en para uso de archivos PDF Sus funciones son ideales para anotar, hacer ediciones profesionales y compartir archivos PDF También puedes agregar o eliminar textos y convertir los archivos PDF o documentos de Word, PowerPoint, Excel y EPUB si así lo deseas Debes saber que para acceder a las funciones más avanzadas de esta aplicación debes suscribirte a la versión de pago de Faucet PDF Editor Aprovecha al máximo la capacidad de visualización y edición de tus archivos PDF en Faucet PDF Editor De seguro, esta se convertirá en tu aplicación favorita Número 3, Adobe Acrobat Reader En el tercer lugar de este top se encuentra esta aplicación Esta brinda una experiencia completa de visualización y gestión de archivos PDF Adobe Acrobat Reader posee funciones de anotación, edición, firma y defusión de archivos en formato PDF Lo cual te aportará una mejor experiencia de lectura con tu dispositivo móvil La versión gratuita de Adobe Acrobat Reader brinda todo lo necesario para administrar PDF Pero su versión de pago posee funciones únicas para sacar el máximo provecho a los documentos Muchas personas en la actualidad están haciendo uso de la firma electrónica Los creadores de Adobe Acrobat Reader son conscientes de ello Y por eso esta aplicación permite firmar legalmente documentos en una pantalla táctil o desde un navegador Además, su versión de pago facilita la búsqueda y el almacenamiento de los documentos firmados Prueba esta aplicación para que gestiones mejor tus documentos PDF y mejores tu productividad Estas son las 3 aplicaciones ideales para leer, editar y gestionar documentos PDF Si te ha servido, por favor deja un buen like y comenta que otras aplicaciones similares conoces Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.